Hola, muy buenos días. El 24 de abril se estrena la sexta temporada de Juego de Tronos y como necesitarás refrescar la del año pasado te la voy a resumir a toda leche. Khaleesi después de liberarla se ha puesto a gobernar la ciudad Tochaesa pero es el día parda cuando ejecutan a uno que asesinó a un noble de esos que tenían esclavos. Así que cuando está viendo Gladiator vienen los de Anónimos de la época e intentan acabar con ella pero es ayudada por su amante, el Pagafantas y el Ennanico. Que han aparecido allí porque cuando Pinto Pinto está huyendo con el castrado viene el pesado de siempre y le secuestra. En el viaje son atacados por unos hombres piedra o algo de eso que se ve que si te tocan te dejan la piel como en la tierra cuando no llueve. Así que se van a la Isla de los a buscar un poco de crema. Pero Echo les captura y se los lleva a donde la Queen. Ok, ahí ya están todos que la van a palmar. Pero aparece uno de los dragones, todo una sorpresa porque los otros dos pasan olímpicamente de la blondie y es que están en la edad del pavo, ¿sabes? Eh, dragones, edad del pavo, son pájaros, ¿no? o algo de eso. El chiste en el papel parecía mejor. Bueno, que el dragón la rescata pero se le acaba la batería y al final la reina se ve sorprendida por unos tíos que están en una rave cercana. Son un poco tímidos y solo dan vueltas alrededor de ella. ¡Pukake! En la City, el enano se queda a cargo del gobierno junto a Maldini mientras que el Pagafantas y el Lovers se van a buscar al blondie que no saben donde el dragón se la ha llevado, ¿sabes? Y ahora nos vamos a Sevilla, en donde tenemos a la hija de Cersei que está prometida con el príncipe allí. Pero la mujer del de Narcos, aún picada por el Phil Akele donde le explotó la cabeza a su marido, manda unas sicarias a que la maten. La madre, que se lo huele, ordena al manco y al mosqueperro que la rescaten, pero son capturados. El rey de ahí se entera de todo lo que está pasando y le echa la bronca a la viuda extra porque quiere matar a la niña y deja al manco que se lleve a su hija, porque me da a su hija. Pero la otra se despide de ella en el puerto con un beso envenenado y la palma en el barco. La asesina, pese haber tenido el día anterior mucha fiesta, sobrevive. Tampoco vamos a olvidar lo que ocurre en King's Landing en donde la manipuladora ha apoyado a unos tíos que son así como comunistas, nazis, hippies, perroflautas, de todo, para que tengan al hermano de la reina por gallo. El grupo este también encarcelará a la nueva reina, que es Lau Hazos, porque mintió en el juicio. Y como el rey es un pipiolo niño rata que está todo acojonado, pide ayuda a su madre para que negocie con el líder de los otros. Pero también la capturan. Allí la aburren un poco hasta que le cortan el pelo para participar en un desfile de moda nudista. En el norte, en Burgos, a Juan han hecho jefe de las tropas, pero decide pirarse a buscar a los salvajes para convencerles de que este año es mejor el pro que el FIFA y que estaría bien que viniesen al muro para luchar juntos contra los zombis. Pero justamente en el momento ya que les ha convencido les atacan los zombis, que en este capítulo os acordáis fijo. Ahí mueren las releches de gente, o sea que hay más zombis, pero ellos consiguen escapar con un gigante y todo. El pobre Jon Snow, cuando regresa, sus colegas le traicionan y le matan por un reloj o no sé qué. Se ve que el reloj tenía que ser bueno porque, madre mía, cuánto odio. También por aquella zona tenemos a la peligroja y al que quiere ser rey, que deciden atacar al traidor y a su hijo que está loquísimo, pero como está en la época de cosecha de los calipos, su ejército empieza a palmar. Así que aconsejados por la bruja sacrifican a la Percebe. Luego su madre se suicida, aunque tampoco es que aportarse mucho a la historia, la verdad. Así que ahora que se creen que los dioses les van a dar la victoria, deciden atacar Winterfell. Pero les dan una paliza de la leche. Y el rey acaba siendo ajusticiado por la grandota esa que sale en Star Wars que no hace nada, en verdad, porque le mató a su rey con magia negra cuando ya era su guardaespaldas. Eso era en la primera temporada, o sea, si te acuerdas, vi yo también. Esta estaba esperando con Sancho a que la hija de los Star le pidiese ayudas del castillo, poniendo una vela en una ventana que ya ves tú que está a tomar por saco. Estás que lo ves. Porque se ha casado con el de las Oscar Mayer y la tiene como esclava sexual. Aunque al final conseguirá escapar gracias al jorodón Notre Dame que al pobrecillo le ha costado espabilar. Madre mía. Y por último tenemos a la hermana que ha llegado a Hogwarts en donde cogen la cara de la peña que se muere así a lo Matrix. Un día ella se disfraza y mata a un tío que abusaba de niñas, pero cuando vuelve a dejar el disfraz su jefe la pilla. Así que se suicida, pero en realidad está vivo. Aquí nadie tiene sentido. Además luego hay un bus con las caretas, no sé qué. Y al final la niña se queda ciega. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Madre mía, en tres minutazas que te lo he resumido, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Bueno, pues eso ha sido el resumen. Pa' que va bastante chulo, ¿sabes? Y nada, como el vídeo este ya se ha acabado, deciros que os suscribas aunque seguramente no lo hagáis. Pero, Junkies de la Historia, el próximo vídeo por encima es el de Pidarros. Por lo juro, ¿eh? Tirano y creo que va a estar... Bueno, me falta un poco, pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, locopizzas.